Buenas noches, buenas tardes más bien a todos y muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí en esta cena que ya se ha convertido en una cena tradicional de los antiguos alumnos de la Deusto Business School Executive Education. En realidad yo creo que es la segunda cena que organizamos de este tipo y bueno sabéis que este tipo de eventos son muy normales en escuelas de negocios donde una de las finalidades es precisamente estrechar lazos entre la universidad, en este caso la Deusto Business School y sus antiguos alumnos. Luego hablaré un poquito de la asociación de antiguos alumnos. Yo quiero empezar en primer lugar por agradecerle a Dolores Dancausa, yo no soy el presentador de Dolores Dancausa o sea que no puedo hacer una gran, no puedo consumir mucho tiempo en hablar de ella porque lo va a hacer parece que Iñaki pero no quiero dejar de pasar la oportunidad primero de agradecerle el que haya venido. Para ella pues es un esfuerzo especial, ya vive en Madrid, ha tenido que venir a Bilbao a compartir con nosotros esta cena y a dirigirnos unas palabras y por lo tanto agradecerle sobre todo su presencia y su disponibilidad. La verdad es que pues no me costó nada el que me dijera que sí, ya debo tener una capacidad persuasiva muy grande porque enseguida me dijo que se ponía a mi disposición y a disposición de la Deusto Business School para dirigirnos unas palabras esta noche. Bueno, yo voy a hacer un pequeño, muy pequeño, como digo porque no soy yo a quien me corresponde el hablar de hacer la presentación de María Dolores, pero María Dolores es una mujer excepcional, yo creo que es una mujer que realmente pues ha supuesto, es la primera gran ejecutiva del mundo bancario que es un mundo de hombres en general, los grandes ejecutivos bancarios hemos sido y seguimos siendo en buena medida hombres y María Dolores es la primera gran ejecutiva de un banco como Bank Inter, que es un gran banco como sabéis y que además es un banco muy especial, muy singular, con una personalidad muy definida y con unas características digamos muy acusadas digamos de personalidad e identidad propia. Ella es la que dirige este gran banco y además previamente fue la impulsora de un gran negocio que tiene el grupo Bank Inter, que es el negocio de asegurador, el negocio de línea directa, que ha sido uno de los grandes éxitos en este país de la venta de seguros por sistemas digamos no agenciales, para llamarlo así, que después ha sido imitado por muchísimas organizaciones posteriormente. Es un ejecutivo ejemplar y es una persona de la que estoy seguro que vamos a aprender cuando nos cuente lo que ella nos va a contar, que no sé lo que es, pero estoy seguro que será muy interesante. Muchísimas gracias de verdad María Dolores, te lo quiero agradecer tu disponibilidad y el estar con nosotros aquí. La segunda cosa que quería decir es que hoy es el primer evento formal en el que participa el nuevo director general de la Deusto Business School que es Luke Teis, se acaba de incorporar, lleva un mes como responsable de la Deusto Business School y yo creo que nos ha tocado la lotería, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que es una persona de una capacidad excepcional, es un ejecutivo, ha sido toda su vida en ejecutivo, un gran ejecutivo empresarial, ha dirigido el grupo Guardian, el grupo Guardian es un grupo internacional, multinacional, tiene 40 fábricas en el mundo y está fundamentalmente en el sector de la industria auxiliar del automóvil y es una empresa muy exitosa, como sabéis. De hecho, tiene una planta en Yodio que yo conozco porque en mis inicios profesionales, como algunos de vosotros sabéis, yo trabajé muchos años en Tuvacex, en Yodio, y fui vecino de Guardian, de la empresa que se llamaba Vidrerías de Yodio, antes de ser comprada por Guardian. Bueno, pues Luke se ha incorporado con nosotros hace un mes y tenemos todos unas grandes expectativas sobre su trabajo. Él tiene una gran formación, tiene un gran empuje, yo creo que ha asumido este proyecto con mucho interés y con mucha motivación, que le hace falta tenerla, porque aquí hay que hacer muchísimas cosas. El proyecto todavía está en una fase muy preliminar y bueno, pues darle la enhorabuena y sobre todo darle la bienvenida al proyecto de la Deusto Bienes School. La tercera cosa que quería mencionar es un hito que se va a producir dentro de pocos meses y es que tenemos la intención, y vosotros lo sabréis, de crear una gran asociación de antiguos alumnos. Hoy las asociaciones de antiguos alumnos de la universidad están divididas como consecuencias de la historia. Tampoco tiene la cosa mayor emoción, pero hay una asociación de antiguos alumnos de la Universidad Comercial en Bilbao, de la cual yo soy miembro como antiguo alumno de la Comercial. Hay una asociación de antiguos alumnos de la Este en San Sebastián, pero que hoy todo ello pertenece, digamos, a la Deusto Bienes School y hay una asociación de antiguos alumnos, la vuestra, la de la Deusto Bienes School Executive Education. Hay una asociación también de la antigua INSIDE, que algunos conoceréis, y el proyecto que tenemos entre manos y que estamos a punto, en definitiva, de culminar es el, digamos, el integrar y el unificar estas diferentes asociaciones de antiguos alumnos en una gran potente asociación que además cumpla los fines institucionales que tiene una asociación de antiguos alumnos para una escuela de negocios. Sabéis que los que tenéis un poquito de conocimiento de cómo funcionan las escuelas de negocios en el mundo sabréis que la pieza del alumni, como le llaman los anglosajones, que es la asociación de antiguos alumnos, es una pieza muy importante, incardinada en la estrategia del propio centro universitario. Primero porque fomenta la conectividad, fomenta el networking, fomenta y ayuda la ampliabilidad y, en definitiva, es una especie de, déjame que lo diga así, de mafia que funciona. A los de la comercial siempre nos han llamado que éramos un poco mafia. Bueno, pues esto es lo que pretende ser también esta nueva asociación de antiguos alumnos que integre todas las asociaciones que en este momento existen alrededor de la Deusto Business School. Y por último también hay otra idea que también os quiero anunciar o por lo menos comentar que es que vamos a culminar este año el proceso de las acreditaciones. Las acreditaciones es, como sabéis, el que tengamos esa marca de calidad en nuestra Deusto Business School, que sea reconocida por las instituciones internacionales que acreditan, que ponen, digamos, el sello de calidad y que nos permitirá aparecer en las tablas. Yo siempre me frustro mucho cuando sale, yo creo que es una vez al año, dos veces al año, en el Financial Times, la lista de las Business School del mundo, ranquinizadas, cuál es la uno, cuál es la dos, cuál es la tres, cuál es la cuatro, aparecen, por cierto, varias Business School españolas, nuestra competencia, digámoslo así, pero nosotros no aparecemos. ¿Y por qué no aparecemos? Pues porque para estar acreditado en estas asociaciones internacionales y por lo tanto aparecer en las tablas, entre otras muchas cosas, hay que tener cinco años de experiencia. No puedes optar a la acreditación sin cinco años, digamos, de historia. Bueno, hemos cumplido los cinco años y en este momento estamos activamente en el proceso de acreditación. Yo creo que este año, el año 2014, vamos a tener por lo menos la acreditación de la más importante de todas ellas, que ya nos dará paso a que nos veamos todos en los rankings, cuando aparezcan los rankings en las revistas económicas, en el Financial Times y en las diferentes publicaciones. Es muy importante, sobre todo, porque esto nos permitirá el acceso a estudiantes internacionales, sobre todo para eso. En España somos conocidos, pero internacionalmente el elegir Deusto Business School para hacer un máster, pues efectivamente es muy complicado si no estás en las tablas, por razones obvias. Bueno, recordaros un poco nuestra vocación. Nuestra vocación es convertirnos en una escuela de negocios de excelencia, una escuela de negocios con vocación internacional, en la educación ejecutiva estar en el ranking arriba, arriba del todo, y dentro de unos valores, que son los valores de la Universidad de Deusto, son valores no solamente de modelo de empresa y de modernidad y de transparencia, sino también de ética y de valores, y de inspiración de valores cristianos, que en definitiva inspira toda la actividad de la Universidad de Deusto, por el hecho, como es natural, de ser dirigida por la compañía de Jesús. Bien, somos parte de ese proyecto, somos parte de ese proyecto, yo creo que somos una avanzadilla de ese proyecto, y realmente recordaros que nuestra vocación es tener un proyecto de excelencia, realmente que este centro, la DBS, la DBS Business School, poco a poco se vaya convirtiendo en el centro de referencia en España, pero para el mundo. Bien, vosotros sois parte de esta franquicia, la franquicia de un centro de este tipo, no solamente es su claustro de profesores y su nombre, sino parte de la franquicia es su reputación y su goodwill, que procede de muchas cosas, entre ellas, de sus antiguos alumnos. Y vosotros sois parte de esa franquicia, y yo quiero, de alguna forma, insistiros y, de alguna forma, empujaros a que fomentéis este networking, esta relación entre vosotros y con la Universidad, como parte de nuestra franquicia de Escuela de Negocios. Y nada más. Quiero aprovechar para agradecerle al rector mucho por su apoyo. El rector lleva poco tiempo al frente de la Universidad de Deusto, pero desde el principio hemos tenido en él un gran apoyo y un gran, digamos, aliento, a pesar de que le damos algún disgustillo que otro, como en la cuenta de resultados, que todavía no somos rentables, pero, realmente, yo le quiero agradecer mucho. Asiste a todos nuestros consejos, asiste a todas nuestras comisiones ejecutivas, está muy al tanto de lo que estamos haciendo y nos está prestando una gran ayuda y un gran soporte moral a los que, de alguna forma, trabajamos un poquito más en este proyecto. También hay que agradecer mucho a Guillermo de Rosoro, al decano. El decano, Guillermo, ha hecho un trabajo estupendo desde que se hizo cargo del decanato de la Deusto Business School. Aparte que ha tenido que, de alguna forma, liderar la travesía del desierto entre la salida de un director general y la llegada de LUC, yo creo que lo ha hecho magistralmente y, aparte de eso, con una gran, digamos, capacidad empática pues con toda la constitu en sí, que rodea alrededor de la universidad, que es una organización compleja. Nosotros estamos acostumbrados a organizaciones grandes y complejas, pero os puedo asegurar que una universidad es una organización muy compleja desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de las relaciones. Guillermo ha manejado, digamos, esta situación, yo creo que muy bien, magníficamente bien y, de luego, vamos a seguir teniendo en Guillermo un gran colaborador. Quiero agradecerle a LUC, evidentemente, su incorporación. Está un poco serio porque yo creo que cada vez es más consciente de la tarea que tiene por delante. Pero, bueno, yo creo que lo vas a hacer, lo vas a hacer muy bien, LUC, y te vamos a ayudar todos. Y quiero agradecerle también al presidente de vuestra asociación, a Iñaki Altuna, bueno, pues su papel como directivo de esta asociación, que, de cierto modo, como he dicho antes, tiene que encarnar los valores del adulto bienes escudo. Pues nada más. Muchísimas gracias a todos y que tengamos una buena cena. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias, Alfredo, por las palabras y por el apoyo que nos estás haciendo desde el principio en esta nueva asociación. Rector magnífico de la Universidad de Deusto, María Dolores, decano de Deusto Business School, señor presidente del Consejo de Administración, autoridades universitarias, consejeros de DBS, distinguidos miembros de nuestras empresas colaboradoras y alumnos y alumnis de la Escuela de Negocios. Buenas tardes. También quiero agradecer especialmente a Everest por ser el sponsor de este acto. Es un placer para mí, como presidente de la alumni de Deusto Business School Executive Education, poder dirigir unas palabras para abrir este segundo encuentro, donde se pretende fomentar la convivencia entre sus miembros, junto con nuestros consejeros, y donde se puedan comentar y transmitir, aunque sea de una manera informal y resumida por razones obvias de tiempo, mensajes que se entienden como más oportunos en términos de experiencia profesional y personal para nuestros asociados. Entiendo que, además de ser un lujo, es de una grandísima generosidad personal por parte de nuestros consejeros prestarse a comunicar en este entorno este tipo de mensajes, que no hace más que elevar el nivel de implicación y respaldo personal. El alumni es el foro que nos permite desarrollar los fines que compartimos con DBS a largo plazo y queremos mantener y fortalecer la relación entre todas las personas que han pasado y pasarán por las aulas de DBS. No tengo, por tanto, más que agradecer en nombre de la Junta Directiva de nuestro alumni y del equipo gestor de la propia Deusto Business School vuestro esfuerzo con el objetivo de enriquecer el networking de los miembros de la asociación y el refuerzo del proyecto hacia un alumni más fuerte y potente, como comienza a vislumbrarse, según ha dicho Alfredo también, con el reciente nacimiento del alumni DBA, que no deja de ser otra cosa más que la suma de las existentes en el entorno de la Deusto Business School, que sin duda nos convierte en una asociación de primer nivel. A continuación, invitaré a subir al estrado a doña María Dolores Dancausa, aunque antes de ceder la palabra me gustaría comentaros unas pautas acerca de la noche de hoy. Después de las palabras procederemos a la entrega de premios de mejor alumno, mejor profesor y mejor patrocinador. Y durante la cena tendréis unas tarjetas donde podréis apuntar las preguntas que le queréis hacer a María Dolores al final de la entrega de premios. Luc Teix será quien le ayudará a María Dolores a hacer la entrega de premios, como os he dicho, al mejor alumno, al mejor profesor y al mejor patrocinador. Y por último, don José María Aguibert, nuestro lector magnífico, nos dirigirá unas palabras de cierre de este evento. María Dolores Dancausa nos ofrecerá una conferencia titulada Perspectivas del sector bancario. Como ha dicho Alfredo, es mi trabajo presentarte, María Dolores. Nacida en Burgos, casada y con tres hijos, licenciada en Derecho por el Colegio Universitario San Pablo CEU y ha cursado diversos programas de dirección en la Harvard Business School e INSEAD. Actualmente es consejera legada de Bank Inter, una de las primeras entidades financieras de España. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector financiero y asegurador. Anteriormente, trabajó 16 años en línea directa aseguradora. Fue nombrada secretaria general del Consejo el mismo año de su creación, en 1994, puesto que desempeñó hasta el 2008, que fue a ocupar el cargo de consejera delegada. Durante su periodo en línea directa, María Dolores contribuyó a conseguir a la compañía y a posicionarla como la quinta aseguradora de automóviles de España. A finales de 2010 es nombrada por el Consejo de Administración de Bank Inter consejera delegada de la entidad y bajo su dirección, Bank Inter ha destacado por sus resultados financieros y su rigurosidad en la gestión. En los últimos años, María Dolores ha recibido varios galardones en reconocimiento a su trayectoria empresarial. Pero bueno, por decir los últimos, destacaríamos el del directivo del año 2013 o la elección por la revista Forbes como la mejor consejera delegada de una empresa, el IBEX 35. También, este año 2014, que esto es muy importante para mí, ha destacado como la empresaria con mejor reputación de España según el informe Merco Líderes. Por lo tanto, María Dolores, tuya es la palabra y estoy seguro que disfrutarás muchísimo con tu conferencia. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias Iñaki por tus amables y halagadoras palabras y bueno, buenas tardes. Soy consciente de que, protocolariamente, debería hacer una mención especial a de todas las personas importantes que hoy aquí hay aquí sentadas en esta cena, pero he echado un vistazo a la lista y he visto que había tantas que la verdad, entonces, seguro que consumiría el tiempo que me han sugerido para mi intervención. Con lo cual, voy a saludar a todos con un escueto. Buenas tardes, queridos alumnos de esta prestigiosa e influyente escuela. Buenas tardes a los miembros de esta institución y, desde luego, buenas tardes a todos los presentes. Ahora bien, sí que quiero hacer dos excepciones. La primera de ellas es para felicitar a todos aquellos que terminan y cuya cena hoy es la razón, vamos, o cuya graduación es la razón de que estemos todos en esta cena, a los alumnos de la última graduación de la Universidad de Deusto y felicitar por anticipado al mejor alumno, al mejor profesor y al mejor patrocinador. Y luego, por último, no puedo dejar de hacer una mención muy especial a Alfredo Sáez, porque él ha dicho que yo, por supuesto, no le puse ninguna pega, pero es que es el causante de que esté aquí y me gustaría contar, aunque es algo de anécdota, el por qué estoy aquí hoy. Y la razón es que hace unos meses yo le llamé por teléfono también a Alfredo Sáez y le pedí que si podía venir a hablarnos a una reunión de directivos en sentido amplio de Bank Inter que estábamos celebrando a finales de año. Y él me dijo que sí, sin ponerme ninguna pega, lo que ya me dejó enormemente sorprendida, porque claro, la diferencia entre Alfredo Sáez y yo es inmensa. Y nos dio, no solamente fue, sí que nos dio una fabulosa conferencia, que además tengo aquí el título, Alfredo, porque la he rescatado, que se llama ¿Cómo generar crecimiento en un nuevo ciclo de resultados de la banca española? ¿Os podéis imaginar que este sugerente título para unos directivos de un banco mediano como es Bank Inter ávidos de crecer y sobre todo el contar con una persona de la experiencia y del historial que le avala como Alfredo, que ha dedicado una parte entera de su vida profesional desde resucitar bancos que estaban quebrados a dirigir uno de los mejores bancos del mundo, pues fue una maravilla de oírle, escucharle y aprender. Y en fin, si en ese momento era el maestro que hablaba a sus discípulos, pues hoy yo soy la discípula que habla aquí a consagrados maestros, porque realmente son consagrados maestros los que estáis hoy en esta cena. Quería decir también que, bueno, esto a mí me parece que soy el mundo al revés, porque, a ver, yo no soy un importante cargo de una de las administraciones públicas que tiene capacidad para orientar el destino de un país o el destino de determinadas poblaciones. Tampoco soy un gurú del mundo económico ni del mundo financiero que puede predecir tendencias o que puede hablar sobre cuál cree que va a ser el futuro. Realmente yo soy simplemente una directiva que tiene la responsabilidad de dirigir un banco mediano, un banco de nacionalidad española, un banco que cotiza en bolsa y que forma parte del IBEX 35. Yo tengo la obligación de gobernar ese banco para conseguir que no es poco superar las dificultades que día a día tenemos que afrontar, conseguir que el crecimiento sea cada vez sostenido y mayor, conseguir que siga siendo atractivo para nuestros accionistas y que realmente quieran seguir apostando por el banco. Y luego la nada fácil tarea también de conseguir que sea un lugar en el que todas las personas que trabajan día a día y que son los artífices del éxito del banco, pues que todo ese talento, toda esa fuerza, todos esos esfuerzos y ese trabajo que realizan sientan que se les reconozcan, sientan que ellos son parte del éxito de Bank Inter y, consecuentemente, quieran seguir trabajando en el banco con ilusión y con ganas. Así que, como veis, mi propósito es el mismo que el de muchos que estáis aquí. Y, en ese sentido, supongo que algunas de mis experiencias os puedan resultar interesantes, pero ya os puedo asegurar también que lecciones no voy a dar ninguna, simplemente compartir las experiencias que yo he tenido a lo largo de mi vida profesional. Bueno, yo sentadas estas bases, lo que quería deciros es que voy a hablaros con algo, puesto que es un entorno manejable, pues con mi trayectoria, hablaré de cuáles son los pasos que he seguido, hablaré de lo que aprendí en línea directa, de la experiencia, por supuesto, de Bank Inter. Tengo que hablar de Bank Inter y sé que hay muchos competidores, lo siento, pero esta es mi obligación, porque estoy aquí y es lo que represento. Y también de mi visión de cuál es el sector financiero, que parece que ha superado la época más dura en los últimos 80 años y no vamos a decir que ya hemos vuelto a una etapa normal por la mucha tarea todavía que hay que hacer. De todo ello, pues voy a compartirlo con vosotros y también quisiera daros algunas series de reflexiones que a mí me han ayudado en mi carrera profesional, por lo que puedan servir algunos de los que estáis aquí. Así que, sin más, bueno, ya se ha dicho alguna cosa. Estoy una mujer casada, con tres hijos, inquieta, deportista. Me considero una mujer normal, una mujer profesional de mi generación, eso sí, de una generación de mujeres que se ha preparado a conciencia para ocupar puestos de responsabilidad en las empresas. Yo no voy a hacer aquí ni muchísimo menos un discurso feminista, como podéis imaginar, solamente decir que siempre he dicho que mi generación fue una generación enormemente ambiciosa porque fuimos a la universidad y en ningún momento nos planteamos no trabajar. Nos metimos de lleno en el mundo laboral, pero sin abandonar nuestra misión como madres. Y eso hizo que realmente tuviéramos que poner enormes esfuerzos para conseguir compaginar ambas cosas. Pero dicho lo cual, la verdad es que yo estoy encantada del puesto que tengo, de las cosas que hago y creo que todo el esfuerzo que he hecho, sin duda, ha merecido la pena. Bueno, toda mi trayectoria profesional se ha desarrollado en el sector financiero y he tenido la suerte de trabajar en empresas modernas e innovadoras como Bank Inter y como Línea Directa, que son empresas en las que se premia el talento, tu capacidad de generar resultados, tu capacidad comercial, tu capacidad de contribuir al éxito de la empresa. Trabajé en Bank Inter, era una primera etapa, era un banco apasionante porque era un banco moderno, innovador, que utilizaba ya la tecnología para interactuar con clientes. Yo participé en proyectos apasionantes en esa época, pero a mí lo que me dejó Bank Inter entonces fue el darme cuenta de lo que es el tener una dirección firme, la importancia de la estrategia, la importancia del liderazgo para hacer que los demás te sigan. Y precisamente porque el banco, o Bank Inter, era un banco muy innovador, pues pronto me encontré formando parte de un equipo de personas que pusieron en marcha un proyecto conjunto entre Bank Inter y el Royal Bank of Scotland, que es lo que hoy se conoce como Línea Directa Aseguradora, la compañía del teléfono rojo con ruedas a la que aludía Alfredo, y que hemos hecho muchísimas inversiones en publicidad a lo largo de estos años, o sea que seguro que conocéis. Bueno, en este momento es la quinta aseguradora del ramo, como también se ha dicho, el año pasado facturamos 650 millones de euros en primas, ganamos 128 millones de euros antes de impuestos, tenemos más de dos millones de clientes y son dos mil empleados, somos dos mil empleados porque forman parte del grupo Bank Inter. Royal Bank of Scotland vendió su parte cuando tuvo problemas y Bank Inter adquirió el 100% de la compañía. Entré como secretaria general y del consejo, siempre tuve responsabilidades de negocio, algo que aconsejo en todos los sitios donde voy, porque creo que yo, que era de profesión abogado, el que desde el primer momento se decidiera que las personas que formábamos parte del equipo de dirección, que éramos 7, 8 y empleados debíamos de ser 50, tuviéramos todas y cada una de nosotros una responsabilidad de negocio, creo que ha marcado mi destino y desde luego en mi caso para bien. Bueno, los tres últimos años fui consejera delegada de la compañía y ya en octubre del año 2010 volví a mi casa matriz, a Bank Inter como consejera delegada. Antes de ir a Bank Inter sí que quisiera decir que siempre vamos a ver algo que me gusta también comentar y es que creo que cuando una persona no es un empresario, cuando eres una ejecutiva como yo, el tener la oportunidad de participar en una empresa desde su nacimiento y su desarrollo hasta verla ocupar los puestos de protagonismo que hoy ocupa, pues es algo verdaderamente excepcional. Si además, como es en el caso de línea directa, tienes también la oportunidad de contribuir al cambio de un sector, como era el asegurador, que era un sector muy anquilosado, en unas estructuras claramente mejorables, pues tanto mejor. Porque hoy en día, pues, todos los jóvenes emprendedores y los jóvenes empresarios sueñan con lanzar el próximo Facebook, el siguiente Zara, el próximo Google, otro Inditex. O sea, hay tantos ejemplos de empresas recientes que en poco tiempo alcanzan unos niveles de notoriedad, de dimensión y de éxito tan impresionantes que, bueno, yo, por supuesto, en unos niveles muchísimo más modestos, pero sí quiero decir que creo que lo que se hizo en línea directa fue realmente un cambio sustancial, cambio de mecanismos de distribución, cambio tecnológico, utilizar la tecnología y, bueno, yo creo que el sector asegurador, desde luego del ramo del automóvil y del hogar, que es donde operaban en línea directa, no es lo mismo, pues, gracias a la aparición de compañías como ella. Decía antes que en octubre del año 2010 volví al banco y volví llena de ilusión, acepté esta responsabilidad de ser consejera delegada, el momento no era el mejor, pero para mí, como digo, pues lo hice encantada porque creo que es un privilegio el estar al frente y sé que estoy llena de competidores, pero, bueno, dejarme que lo diga, de lo que yo creo que es, no sé si la mejor, pero una de las mejores instituciones financieras en España. Y, bueno, es que además creo que quienes gestionamos empresas, pues tenemos que tener pasión porque si no en estos tiempos difíciles que vivimos, pues nos ahogaríamos sin metas y sin propósitos. Llevo, por tanto, al frente del banco casi cuatro años, pero han sido cuatro años vertiginosos porque, bueno, qué os voy a decir del tiempo que hemos vivido, no solamente las entidades financieras, pero sobre todo las entidades financieras y, desde luego, todos los sectores de la economía española. Han sido momentos de incertidumbre, un periodo de intanquilidad, de dificultad. Al mismo tiempo, yo siempre digo que oportunidad de clarificación porque, como se está viendo ahora, una vez que ya está terminando la reestructuración bancaria, pues lo que está emergiendo es un sector financiero mucho más solvente, mucho más sólido, mucho más dinámico, mucho más potente y, desde luego, Banquinter queremos ser un referente. Bueno, yo creo que el banco es un ejemplo de cómo en un entorno difícil como el que hemos pasado estos años, con un panorama convulso y en ocasiones que ya se nos está olvidando, pero ciertamente hostil, como es el que hemos vivido en la banca, pues han hecho las cosas bien, con rigor, con profesionalidad y eso, al final, acaba dando buenos resultados. El banco es uno de los que, vamos, es la entidad financiera que tiene el menor ratio de mora, tenemos un 5% frente al 13,6, por hablar de alguna de las características del banco, porque la escuela de riesgos de Banquinter ha sido siempre enormemente prudente y conservadora. El último año, el año 2013, pues han sido, hemos conseguido los mejores resultados de los últimos cuatro años. La tendencia que llevamos también a lo largo de este año 2014 es igualmente positiva y todo esto lo hemos hecho a base de, bueno, pues ingresos recurrentes, no hemos vendido ninguno de los activos que tenemos y además hemos conseguido recapitalizar la entidad. Cuando yo llegué, el ratio de capital del banco era un ratio de un 6 y pico por ciento, estamos hablando de, han pasado cuatro años, pero parecen otros tiempos y ahora estamos ya casi en un 13%, concretamente en un 12,6. Y bueno, pues, yo siempre digo que lo más notable, quizás, de lo que ha pasado estos años en el banco ha sido que hemos conseguido que sea un ejercicios normales. Y claro, cuando el sector en su conjunto tiene un ratio de mora que supera el 13%, el que todo sea normal en tu banco, pues se convierte en algo excepcional. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque el banco, por ejemplo, no ha recibido ayudas públicas, cosa que debería de ser normal, pero que en estos últimos tiempos pues no lo ha sido para muchas entidades. Tampoco hemos traspasado activos adjudicados al SAREF, lo que también es normal, pero no lo ha sido. No hemos utilizado los activos fiscales diferidos para mejorar nuestro ratio de solvencia ni de capital. Hemos seguido dando beneficio año tras año, hemos seguido distribuyendo año tras año y en este momento tenemos la tasa de retorno al capital mayor del sector financiero. Bueno, todo esto, pues es la suma de muchas cosas que se han hecho bien y también, pues no haber caído en algunos, en otros errores hemos caído, pero en algunos errores que sí que han sido generalizados para el sector. El primero de ellos es que no caímos en el señuelo de promotores inmobiliarios y en el mundo tan inmobiliario no entramos tanto y eso ha hecho que nuestro ratio de mora sea el que es. Y luego tampoco caímos en algo que las empresas pues a veces caen en el error, que es en la época de euforia, de prosperidad, empezar a crecer en oficinas, crecer en plantillas y luego tener que empezar a despedir plantillas y a cerrar oficinas. Banco Inter siempre ha sido un banco muy equilibrado en ese sentido porque la apuesta por la tecnología la hicimos hace muchos años y por eso digo que esos errores que han sido importantes para algunos de nuestros competidores, para nosotros sin embargo no lo han sido, pero sin embargo hemos cometido otros, como no puede ser de otra manera. Y bueno, pues como no, alguno de ellos que sí que voy a mencionar aquí pues ha sido el caer en su momento en el error de dar hipotecas a precios muy bajos y en plazos muy largos y bueno, pues en este momento es verdad que tenemos una parte de nuestro balance que realmente nos da una rentabilidad muy pequeña. Pero bueno, no estoy aquí solo para hablar de Banco Inter o sea, sí que quisiera también hablar algo de cómo veo la situación del sector financiero que bueno, que está, aunque porque es lo natural, está muy ligada a la actualidad económica porque ambas van absolutamente de la mano y es que la actualidad económica el origen de lo que ha sucedido tiene mucho que ver con dos periodos excepcionales que hemos vivido en la historia de España en los últimos 20 años y el primero es que desde el año 1994 hasta el año 2008 pues es decir, desde la finalización de la crisis de los 90 hasta hace 7 años pues ha vivido un periodo de crecimiento el más extenso y el más dilatado de la reciente historia económica española y todo eso ha sido seguido abruptamente por el periodo de recesión mayor en los últimos 7 años que se conoce desde los tiempos de la posguerra civil y bueno pues en esa época de euforia ha ido acompañada en algunas comunidades autónomas en algunas no en todas por la entrada en las cajas de ahorros por ponerles aquí lo que quiero contar es un poco el origen de lo que en mi opinión que es la mía ha sucedido desde luego en el sector de los estamentos políticos por supuesto esto no ha sucedido en todas las cajas de ahorros afortunadamente hay algunas que han estado bien gestionadas gestionadas con integridad gestionadas con profesional y con rigor y yo creo que desde luego en el País Vasco tenéis un buen ejemplo pero sin embargo ha habido otras que no fue así y entraron pues el estamento político a ocupar los puestos de los administradores administradores que en teoría están para controlar la labor de los gestores pero que realmente lo que hicieron fue lo contrario y esto pues ya al final lo sabemos todos y bueno se ha solucionado pues a base de pagar ingentes cantidades en parte por todos los contribuyentes bueno que vamos a ver realmente ya todo esto estamos empezando a dejarlo atrás yo creo que se están empezando a hacer las cosas bien pero si es cierto que toda la bien ganada reputación del sector financiero español como un sector tecnológicamente puntero como un sector que tenía una capilaridad enorme porque había oficinas bancarias en todos los rincones de la geografía española con una red de cajeros automáticos también enormemente extensa con una capacidad de instrumentación de las relaciones entre los clientes y las entidades sin parangón en muchos países desarrollados del mundo pues que toda esta bien ganada reputación pues se fuera extremitosamente al garete bueno muchos se han reído de la afirmación que hizo un dirigente en un momento dado cuando decía que las instituciones financieras españolas eran las más sólidas del mundo yo sinceramente creo que tenía razón no sé si éramos los más sólidos del mundo pero sí que éramos de los más sólidos precisamente por las características que acabo de anunciar y por eso pues yo creo que realmente el daño que hicieron a algunas personas irresponsables a frentes de cajas de ahorros pues ha sido enorme para el sector y desde entonces hay que decirlo que la reputación no la hemos ganado bien el periodo transcurrido de entre la pérdida de la reputación de la banca al día de hoy yo creo que es muy conocido y bien conocido por todos la creación del Saref la creación del FROF la venta de instituciones quebradas a instituciones bien gestionadas unos esfuerzos por sanear al sector impresionantes por ajustar las provisiones a los riesgos a los quebrantos que podían venir de determinados riesgos inmobiliarios el esfuerzo ha sido masivo hemos tenido el apoyo de la Unión Europea y del Banco Central Europeo se nos ha sometido a diferentes test de esfuerzo para probar si vamos somos capaces de sobrevivir en los escenarios más adversos y bueno yo creo que todo este ejercicio pues ha requerido de una enorme generosidad aunque parece que cuando uno habla de la banca la palabra generosidad no es la adecuada pero sin embargo yo creo que esta es la que mejor lo define generosidad por parte de gestores por parte de empleados y por parte de los accionistas de los bancos podemos decir que ya esto está superado y que estamos al otro lado del río bueno yo creo que el panorama claramente es mucho mejor que el que había hace tres años pero yo creo que nos equivocaríamos si caemos en la autocomplacencia y pensamos que ya está todo hecho entre otras cosas porque el sector se enfrenta ahora a enormes retos entre otros el reto de la aparición de nuevos mecanismos de distribución mecanismos de distribución que están hechos no por compañías pequeñitas sino que están ejercidas por los gigantes empresariales mundiales que sin querer llamarse banca porque no quieren pagar los costes de regulación sin embargo están empezando a entrar ahí la banca tiene además otros retos como puede ser seguir avanzando en la eficiencia y en la productividad se ha hecho un enorme esfuerzo por cerrar oficinas pero todavía nos sobran oficinas bancarias lo que fue muy bueno en su momento en los años 70 en los años 80 pues ahora ya no son tan necesarias hace poco leía en un periódico una declaración que me pareció bastante impresionante pero que yo creo que se ajusta a la realidad y es que dentro de unos años el ir a una oficina bancaria va a ser como en este momento ir a una cabina telefónica para llamar por teléfono y bueno otro reto que hay yo creo que es la adecuación de los perfiles de los nuevos profesionales de la banca porque está claro que esos perfiles van a cambiar y cada vez van a estar mejor valorados los perfiles de la gente que se dedica a calibrar los riesgos van a estar mejor valorados los perfiles comerciales y de asesoramiento muy específico pero todo esto en detrimento de los perfiles administrativos que en este momento es la población más numerosa que reside en las entidades financieras por lo tanto retos no nos faltan pero a todo ello se une el reto que en este momento tiene la banca con la unión bancaria en Europa y al que en pocos o meses pues le va a dar un gran impulso con la transferencia de la supervisión y la regulación al Banco Central Europeo y al mecanismo único de supervisión y luego el mecanismo único de resolución que se ha aprobado también recientemente bueno yo quiero decir que he sido una enorme defensora y una ferviente bueno la palabra es eso defiendo absolutamente todo lo que signifique unión bancaria en Europa y yo diría que aún más unión en Europa porque creo que fue muy bueno para España en su momento el que entrara en Europa creo que pensaba y ha sido así que nos iba a dar una gran prosperidad a este país apoyé también la entrada de España en el euro y en ese momento yo trabajaba con los ingleses que no creían ni por supuesto creen en lo que era la Europa el euro pero a pesar de eso y a pesar de las debilidades y las deficiencias que ha podido tener pues su puesta en marcha y de todo lo que ha sucedido en los últimos meses sigo pensando que es un acierto y también creo que va a ser un gran acierto para todo el sector financiero que pasemos a ser supervisados por el Banco Central Europeo y que esto ya se empieza a llevar desde Frankfurt en lugar de la Plaza de España y esto no lo veáis como una crítica al Banco de España que ni muchísimo menos lo que pasa es que bueno pues yo creo que nos va a dar nos vamos a comparar con otros teóricamente más poderosos que nosotros vamos a aprender mucho más los unos de los otros vamos a perder protagonismo porque vamos a ser uno más entre muchos más es cierto que va a haber más distanciamiento porque la lejanía y la distancia te imponen más distanciamiento pero esto también lo podemos llamar más objetividad y bueno sobre todo creo que para la Banca Española pues es una oportunidad de volver a demostrar la solvencia la modernidad la innovación que se practica en la Banca Española al día de hoy y creo que también que es una magnífica oportunidad para empezar a recuperar esa reputación que decía que hemos perdido en los haciagos años de crisis bueno yo ahora voy a dar una cambiando un poco de tema pero en fin en la línea de lo que es la presentación de las cosas que a mí me han ayudado a llegar a donde hoy estoy sí que quería compartir aquí una serie de reflexiones la primera de ellas es que la experiencia de todos estos años a mí me ha demostrado que para tener éxito en la vida por supuesto en la vida profesional no basta con la preparación y el esfuerzo personal aunque ambos sean indispensables sino que también es necesario que aparezcan oportunidades y lo que es más importante el saber aprovechar esas oportunidades en mi caso si mis méritos han sido mi responsabilidad y la pasión y energía que suelo poner en las cosas que hago también es verdad que yo he tenido la suerte de que a mí se me han presentado oportunidades y he sabido aprovecharlas creo que la libertad y la independencia y esto se lo digo a las mujeres que están hoy aquí que supone para la mujer el trabajar es indispensable en la vida de hoy en día pero es verdad que eso no se consigue sin muchas renuncias y como decía con una compañera de vuelo hoy en el avión pues muchas veces te planteas si estás haciendo las cosas bien si estás poniendo el foco lo importante si realmente todo lo que estás haciendo merece la pena al final pues la valoración que una como mujer hace es pensar que lo que dejas a tus hijos y como se ha dicho tengo tres pues es un buen ejemplo y la cultura de lo que es el trabajo y el esfuerzo para sacar adelante a la familia hay cuatro máximas que han sido digamos las que yo he seguido a lo largo de mi vida profesional la primera es un enorme esfuerzo y autoexigencia porque te das cuenta que sin una gran preparación y un enorme esfuerzo no llegas a ninguna parte la segunda es crear equipo porque también es algo que aprendes es que sin un equipo detrás a partir de un determinado nivel en una organización tú no eres capaz de dar un paso más allá si no tienes detrás un equipo que te respalde que te apoye y que sea leal a ti la tercera es valores yo creo que hay que tener muy claro que cosas que principios que sacrificios estás dispuesto a hacer para alcanzar una determinada meta y para tener también un equilibrio en tu vida profesional y en tu vida personal y por último algo una palabra que ya empieza a ser y que se repite permanentemente que es humildad pero que yo creo que es muy importante aplicarla creo que hay que ser humilde cuando uno está arriba y hay que ser luchador cuando estás abajo para volver para volver a subir y hay que saber que bueno estás en un puesto y que estás de manera temporal pero que igual que estás tú puede estar otro y que los puestos y esto va en la línea de ese cambio generacional que hace tanta falta en España los puestos no son vitalicios y que tan importante es saber llegar hasta un puesto como saber marcharse y yo creo que aquí en nuestro país tenemos muchísimo que aprender bueno creo que el atributo más valioso para cualquier organización del siglo XXI es el atributo de la capacidad de respuesta y de reacción ante el cambio y para ello contar con profesionales y con equipos directivos que estén abiertos al cambio que estén permanentes que lo incorporen como parte de su vida profesional que estén dispuestos a aprender en los distintos puestos que ocupen a lo largo de una carrera profesional pues yo creo que eso es lo que va a marcar el éxito de una organización frente a otra en el futuro y por último también quería decir que bueno pues soy una persona pero esto es un tema ya muy personal muy obsesionada con la armonía y con el buen ambiente porque creo que las luchas de poder crean un enorme desgaste y son mucho más habituales de lo que todos pensamos y al final las energías el esfuerzo todo eso hay que ponerlo en competir el enemigo yo siempre digo está fuera por eso peleo y lucho porque en fin dentro de que el mundo de la empresa es un mundo duro donde los conflictos existen y hay que saber resolverlos pero sí que hago todo lo posible para que los trabajos perdón para que los equipos trabajen en armonía bueno con esto yo voy a concluir no sin antes de nuevo agradecer el que me hayáis invitado a este acto creo que el momento que estamos viviendo es apasionante es un momento lleno de oportunidades y llenos de riesgos el mayor riesgo para mí es caer en la autocomplacencia porque es muy fácil porque además eso no sucede mucho en España y es verdad que cuando analizas las cosas con cierta frialdad y con cierta objetividad pues te das cuenta que muchos de los errores y las causas que nos llevaron a la crisis en la que todavía por cierto estamos algo pues no se han solucionado entre ellas pues el nivel de endeudamiento del sector público sin embargo en el otro lado de la balanza hay muchas cosas que se han hecho muy bien y entre ellas pues yo quiero de lo que respecta al sector financiero pues quiero destacar la transformación profunda de las cajas de ahorro aunque haya tenido un coste casi prohibitivo para el contribuyente o también los decretos que nos obligaron a todos los bancos a incrementar las provisiones para hacer frente a los quebrantos que venían de determinados riesgos inmobiliarios pero al mismo tiempo pues nuevas iniciativas y nuevas ideas van apareciendo bueno en nuestro sector la que mencionaba antes que nos iba a decir hace dos años que íbamos a ser supervisados no desde la plaza de la Cibeles sino desde la Kaiser de Frankfurt esto era algo que era prácticamente impensable y esto me lleva a la reflexión de que bueno igual que las cosas pueden cambiar bruscamente para mal también pueden cambiar bruscamente para bien y además eso lo puede suceder de una manera muy rápida y esto lo digo y lo menciono porque creo que no está de más recordar que hoy en día el viajar a Berlín es igual que pasear o pasear y más que viajar voy a decir pasear por Berlín es como pasear por la Ría de Bilbao y que no hace tanto tiempo viajar a la puerta de Brandenburgo implicaba el coger por lo menos dos aviones el pasar tres controles aduaneros cuatro controles policiales y cambiar al menos dos veces de moneda y que hoy posiblemente también desde Hilo uno puede ir a Berlín en un solo vuelo sin un solo control aduanero sin un solo control policial y desde luego sin cambiar de moneda quiero decir esto lo digo como ejemplo de que las cosas llegan y cuando llegan llegan y llegan enormemente rápido y de forma absolutamente inesperada y en este momento lo más importante es que nos pillen a todos bien preparados ¿y cómo nos van a pillar bien preparados? pues si hemos hecho las cosas con integridad con honestidad si hemos estimulado en nuestras empresas la innovación y si hemos tenido confianza y perseverancia en todo aquello que creemos entonces esa recuperación nos pillará preparados yo quería decir para finalizar que a lo largo de toda esta crisis se nos ha dicho que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades se han dicho tantas veces de tantas maneras y al mismo tiempo hemos visto tan pocos éxitos que hemos llegado a pensar que eran palabras huecas palabras manidas y sin contenido pero sin embargo sería un error caer en el escepticismo porque la realidad es que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades y lo que es más importante es que todos podemos contribuir a ello todos podemos contribuir desde distintos sectores desde distintos puestos desde distintos mundos todos podemos contribuir a transformar nuestra parcela de responsabilidad y dar ejemplo y ese ejemplo sin duda se acabará propagando y tendrá un efecto multiplicador en la sociedad en la tantas veces denostada sociedad que al fin y al cabo es a la que todos servimos así que nada más muchas gracias por esta oportunidad y bueno muchos éxitos en el futuro gracias buenas noches buenas noches a todos antes antes de la cena vamos a pasar a la a la entrega de los premios entonces me gustaría que suba el rector al escenario Alfredo también por favor y también Iñaki bueno ¿quién ha sido el mejor alumno? levante la mano bueno bueno el premio al mejor alumno es Raymond Tumusim y hace la entrega el presidente de la Justo Business School Raymond ¿está aquí? aplausos 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 ladies and gentlemen good evening today I stand before you to accept the word from Deusto and I'm very honoured my name is Raymond Tumusime and I come from a small East African country called Uganda I am from the western part and in my language Runyankole there is a saying and the saying goes agalia humwe negata igufa now I have actually asked to get this translated into Spanish and what that means is please excuse my Spanish solo cuando todos los dientes muerden juntos se consigue rompe el hueso ok I hope that went well now that basically describes my stay in Deusto there have been four teeth four teeth the first one is my classmates Onai Xavier these people have made this place a home for me they invited me out showed me where the best pinchos are I went to Acidreria I went to Achoko you know and they invited me to their homes I have never felt more at home in another city than I do in Bilbao thanks to them they are some of the smartest people I have been to been with to learn with and we've spent countless nights studying for presentations working together trying not to kill each other but at the end of it I believe it's been something I have grown from the second tooth has been the professors the professors and the faculty now I would like to say that they have been such a pivotal role they've played such a pivotal role in my study here because they challenged my imaginations my thoughts the way I saw things and thank you so much for the time you invested the third tooth is the administration now this is something people always overlook but I want to thank a special thank you to Maria Goizane and Enara people do not really appreciate how hard it is for someone who does not speak Spanish coming to live in a country that only speaks Spanish and I remember when I went to open my bank account at Sabadell Goizane walked with me to the bank and did the translation because I had no idea what the forms were I remember when I had come here in my first week and I was looking for an apartment Enara was online searching for all the apartments called all the landlords went with me at her expense to all the apartments negotiated the rent and helped me move my bags you know that's what you remember that's what you remember after a year and the fourth tooth the fourth tooth is every single person every single company and organization that contributes to the DeWusto Alumni Scholarship Fund this is a very expensive thing this education and it's only because of your contributions that I am able to stand here before you today so thank you for investing in my future and today it's exactly a month since I started my first job as a business analyst at Indra and this would not have been possible without your contribution thank you for investing in me I want to end this with an expression one of the sayings I like from Eleanor Roosevelt it says the purpose of life is to live it to taste experience to the utmost to reach out eagerly and without fear to newer and richer experience thank you very much ladies and gentlemen well pass to the second premio the best professor don Javier Santibáñez por favor well me había imaginado este momento muchísimas veces esto es como los Oscars bueno para sorprenderos os diré lo primero que voy a ser breve para todos los que me habéis aguantado yo creo que casi todos los que habéis estado en alguna de mis clases me habéis tenido que aguantar un mínimo de 5 horas 8 16 20 hoy va a ser más cortito quiero daros las gracias por algo que un premio que para mí significa muchísimo en primer lugar porque siempre he creído que la teoría de la utilidad marginal decreciente era bastante lógica entonces los bienes normales cuando son escasos dan más satisfacción creo que este es el primer premio que me dan en mi vida entonces tiene una utilidad entendida como satisfacción enorme en segundo lugar por quien me lo da bueno ya se ha dicho aquí sois los mejores el mejor alumni del mundo siempre he pensado que la comercial la antigua comercial en la que he trabajado tantos años y en la DBS ahora el mejor activo que tenía eran sus edificios que son muy bonitos y los profesores eran los alumnos sois vosotros los que sacan lo mejor con vuestra exigencia vuestro esfuerzo vuestra generosidad sois los que sacáis lo mejor también de nosotros y en tercer lugar porque es un premio un reconocimiento a yo sé perfectamente si si Modigliani Miller premios Nobel que ya sabéis ser muy respetados para mí si fueron capaces de mostrar en el año 58 y en el año 63 con la misma muestra de empresas dos cosas exactamente contrarias pues soy perfectamente consciente de que este premio podría haberse dado si se hubieran cambiado mínimamente las normas o las bases que tampoco conozco pero se le podría haber dado a cualquier otro profesor de la DBS me imagino que en mi caso concreto es un premio no desde luego al mayor conocimiento probablemente simplemente es un premio al esfuerzo y a bueno pues a la pasión probablemente por al sudar la camiseta a la pasión por un trabajo que me encanta y es precisamente esta parte de la comunicación de estar con vosotros la que me gusta y bueno en definitiva yo creo que nuestro trabajo consiste en ponernos en el lugar del otro cosa que me parece muy importante en esta profesión y también en la vida y nada pues finalmente deciros también que bueno me da mucha pena que no esté aquí viendo mi madre mi madre tuvo que trabajar bastante para que yo pudiera estudiar lo que quería y aunque nunca me lo dijo supongo que cuando a la vuelta de la mili decido quedarme en la uni con una beca de 17.000 pesetas al mes en ese momento renunciando a un trabajo en una firma de auditoría que ofrecía en una carrera profesional nunca me dijo nada mi madre pero siempre he pensado que pensaría otro soñador otro maestro mi padre también era profesor y me habría gustado que hubiera visto pues como gente muy importante como nos decía antes María Dolores pues me aplaude hoy como espero que me aplaudes al final de estas palabras muchas gracias bueno pasamos al premio más disputado de la noche que es el mejor patrocinador tenemos muchísima suerte de poder disfrutar de poder aprovechar de poder tener este apoyo de tantos patrocinadores porque si no la universidad tampoco no sería posible y hoy pues ha tocado a Ernst & Young José Miguel Andrés pues no efectivamente no soy José Miguel Andrés ¿qué tal? buenas noches antes de nada mi nombre es Juan María Román soy el responsable de Iguainst & Young en el norte y José Miguel que me acompaña pues ha sido tan gentil tan amable que me ha me ha pedido que os dirija algunas palabras creo que lo he hecho también posiblemente porque sabe que soy una parte de esa mafia a la que se refería antes y por lo tanto para mí tiene un toque personal especial estar aquí dirigiéndome a vosotros y por supuesto y en primer lugar agradeciendo agradeciendo de verdad este premio este reconocimiento lo haré de verdad rápido porque ser el tercero tiene sin duda el coste de la urgencia como decía el cría quería dar las gracias por este reconocimiento especialmente en nombre de la gente del equipo de las personas de Iguain que han colaborado con los equipos de la Deusto Business School en procesos de selección el año pasado casi 30 personas de los campos de Bilbao y de Donosti se incorporaron a trabajar con nosotros en nuestras oficinas en Madrid y en Bilbao el año pasado también lanzamos un yo diría potente máster en auditoría una profesión de la que aunque a otros os parezca increíble otros muchos estamos realmente enamorados y empujar empujar este tipo de másters intentar poner a nuestra gente con talento en el lugar que le corresponde e intentar que la auditoría se adapte a los nuevos tiempos a través de este máster pues sin duda es un objetivo muy importante para nosotros también estoy viendo a Agustín por ahí nuestras colaboraciones con la con alumni de la Deusto Business School aquí en Bilbao con yo diría con bastante éxito últimamente Agustín y en Madrid pues también por supuesto estrechan esos lazos a los que me refería antes con la Deusto Business School sin más y de verdad muchas gracias por este reconocimiento Bueno, bueno pasamos si os parece al al último capítulo de esta velada he recibido 123 preguntas y he elegido las 5 mejores vale la primera empieza María Dolores es como una carta enhorabuena por tu gestión y muchas gracias por tu excelente presentación y ahora viene dos preguntas ¿por qué mañana debo abrir una cuenta en Bank Inter? y segundo ¿por qué mañana debo comprar acciones en Bank Inter? muchas gracias Bueno, esto suena a pregunta amiga y supongo que a lo mejor incluso lo ha hecho alguien que es cliente de Bank Inter en fin porque me permite vender el banco ¿por qué alguien puede abrir una cuenta mañana en Bank Inter? Bueno, pues yo diría porque somos un banco serio profesional somos un banco enormemente eficiente porque nuestra tecnología es la mejor del sector financiero perdonad los que estéis aquí llevamos muchos años apostando por ella porque tenemos productos y servicios a la medida de todo tipo de clientes y porque entre otras cosas tenemos el mejor uno de los mejores equipos humanos de la banca con lo cual y luego es verdad que la ya era ya hablando y no estereotipando sí que quiero decir una cosa vamos a ver yo creo que el equipo humano y la calidad de servicio en cualquier banco en cualquier empresa de servicios es absolutamente fundamental y os voy a poner un ejemplo cuando yo estaba en línea directa nosotros todo el tema de la calidad de servicio venía de los estándares ingleses que nos llevaban muchísimos años de ventaja sobre lo que se consideraba un asegurado en el mundo del ramo del automóvil donde aquí en España pues prácticamente pensamos que eran defraudadores quiero decir con ello que los estándares de calidad de servicio que implantamos en línea directa eran impresionantes y cuando y bueno eso nos había acostumbrado a una digamos a una política de de mejora de la calidad que siempre nos tratamos de superarnos día a día con unos indicadores muy exhaustivos y además indicadores que cambiábamos porque yo siempre pienso que siempre he sido de la opinión que los indicadores de calidad hay que cambiarlos para que no se perviertan bueno cuando llegué a Bank Inter me encontré con la que la cultura de calidad de servicio que había era todavía mayor con que los indicadores con la que medíamos cómo tratábamos a los clientes era realmente impresionante y entonces bueno pues estas son las razones por las que una persona puede pensar en cambiarse del banco es un banco donde la calidad de servicio es algo que medimos y de lo que nos consideramos más satisfechos es un banco que es eficiente y que utiliza la tecnología con lo cual es enormemente cómodo lo que yo hablaba antes de no tener que ir a una oficina pues en el banco puedes pasar años sin tener que ir a una oficina absolutamente para nada y en cuanto a la segunda las acciones que la voy a hacer más alta pues más corta perdonar pues simplemente deciros que yo creo que el valor de la acción todavía no refleja la realidad del valor del banco es decir estábamos comentando antes en la mesa nosotros estamos en este momento en una cotización creo que ayer estábamos en el 5,8 y yo creo que el banco realmente vale y va a valer mucho más ¿por qué? porque como creo muchísimo en el futuro de la entidad pues tenemos proyectos a medio y a largo plazo enormemente importantes que nos van a hacer como decía en mi intervención ser un referente para el sector financiero y consiguientemente pues yo creo que hemos subido que si quiero recordar que la cotización del banco es pues yo creo que es el valor bancario desde luego el año pasado y este año también estamos creciendo me parece un 20% el año pasado nos revalorizamos un ciento y pico para ser honestos veníamos de un punto muy bajo pero yo creo que todavía tenemos un recorrido de mejora importante Pues te acusiera la pregunta ¿dónde ves a Bank Inter dentro de cinco años? Pues yo creo que vamos a ver el sector va a seguir cambiando no sé si va a haber en este momento somos 15 las entidades que vamos a ser supervisadas por el Banco Central Europeo y no sé si esas 15 van a seguir siendo 15 o van a ser 12 o van a ser 10 lo que sí que tengo claro es que Bank Inter va a ser una de ellas porque nosotros estamos muy focalizados en tres segmentos que hemos definido como estratégicos y donde estamos donde nos están yendo las cosas bien el primero de ellos es todo el mundo de rentas altas y por rentas altas hablo de banca privada y lo que es es banca personal que ha sido un segmento de clientes enormemente afín a Bank Inter luego está el mundo de banca de empresas aquí quiero recordar que Bank Inter era un banco industrial en sus orígenes y eso hace que nosotros trabajemos con las principales empresas del país y luego está todo lo que es el mundo asegurador con línea directa a la cabeza todo esto dentro de ello tenemos proyectos de mejora y proyectos importantes con lo cual dentro de cinco años pues yo veo a Bank Inter un banco enormemente sano un banco que va a seguir estando muy centrado en esos segmentos de clientes donde nos están yendo bien y realmente pues con un futuro importante pues te voy a hacer dos preguntas en una que van dentro del sector bancario crees que se ha terminado la consolidación del sector bancario en España y dos desde un punto de vista de negocio porque crees que no se ha permitido el cierre de más cajas de ahorro y sus activos vendidos a mejores gestores cuanto a la primera pregunta yo creo que todavía quedan flecos para que se cierre lo que hemos denominado reestructuración del sector financiero yo creo que la mayor parte del trabajo ya está hecha pero es verdad que todavía pues bueno queda alguna entidad que por ahí que hay que decidir su futuro bueno y quedan flecos digamos también importantes recordemos que el SAREF en este momento es la mayor inmobiliaria que tenemos en España es un organismo público y tiene un periodo de vigencia y yo entiendo que hasta que ese periodo hasta que el SAREF no desaparezca pues algo de flecos de la reforma financiera todavía quedarán con lo cual bueno no sé si vamos a ser al final como decía antes 15, 10 o 12 posiblemente alguna entidad pues lo tenga más difícil de sobrevivir a lo largo de estos años pero vamos como digo lo peor ha pasado y yo creo que ya la banca pues está haciendo los deberes ahora queda también engullir las compañías o los bancos que han comprado otros bancos pues tienen que digerir esas compras y tienen que bueno pues que hacer las reestructuraciones que todavía queda camino también por recorrer y quedan cosas pero yo creo que ya podemos mirar al futuro con muchísima más tranquilidad la segunda pregunta la segunda pregunta que es me lo puede recordar de nuevo era la segunda pregunta era ¿por qué crees que no se ha permitido el cierre de más cajas de ahorros y sus activos vendidos a mejores gestores? bueno eso eso me gustaría saber a mí ¿no? porque no se han vendido las cajas de ahorros desde el primer momento yo he defendido que las entidades que no eran viables deberían de ser vendidas siempre he creído que esto es así bueno y de hecho pues en el mecanismo único de resolución de las entidades ya está previsto ¿no? y una entidad se va a poder liquidar en 24 horas si es necesario ¿por qué no lo ha querido hacer así el gobierno? pues entiendo que tendrían sus razones ¿no? y entre otras la más importante posiblemente sea pues el temor que tenían a que hubiera o que generase un riesgo de alguna manera sistémico o un miedo o que las consecuencias iban a ser peores y que iba a pasar con el dinero de los depositantes o que iba a ser más caro en fin supongo que habría un cúmulo de razones que hicieron que no se cerraran las entidades que claramente no eran viables pero bueno a mí me parece que ese debate ya está superado yo defendí la postura contraria pero como digo ya estamos en otra liga y ahora lo que hay que hacer es mirar al futuro yo creo que ha sido buena la reforma como se ha hecho creo que ha sido un acierto como he dicho también anteriormente y bueno pues ahora lo que hay que hacer es rematarla claves de la motivación en empresas en crisis ¿cómo ser un líder ante equipos que están deprimidos? yo he tenido la fortuna de no trabajar en una empresa en crisis lo que sí he vivido es en una empresa donde había una crisis alrededor que era la crisis que hemos vivido en todas las empresas en España con lo cual realmente creo que no me he encontrado nunca con ningún equipo deprimido dicho lo cual yo siempre he pensado y esa es una de mis premisas que las empresas las hacen las personas no las hace el capital no las hace las empresas están hechas por personas y es fundamental que todas las personas sientan que su trabajo contribuye que su trabajo es parte del éxito de la empresa que ellos hacen esto porque y gracias a lo que hacen esa empresa es mejor las técnicas de motivación son cambiantes y a cada persona pues le motivan unas cosas a algunos empleados les motivan su sueldo a otros les motivan sus proyectos a otros les motiva el tener un jefe del que se aprende es decir que es muy diferente conocer qué es lo que motiva a cada persona pero y está claro que a cada una hay que motivarla de forma distinta pero yo creo que lo que hay que vender cuando uno está al frente de cualquier entidad es que hay que vender proyecto hay que vender futuro hay que vender ilusión y como y lo que decía también desde luego lo más importante es que ellos todos y cada una de las personas que trabajen en esa empresa sientan que realmente están contribuyendo al éxito de la misma y voy a decir algo más creo que posiblemente el éxito de línea directa de la compañía de seguros para la que he trabajado 16 años posiblemente ha sido eso mucha gente se preguntaba cómo en una empresa en la que el 75 80% de los profesionales es gente que está al teléfono atendiendo llamadas de clientes permanentemente y sin embargo tú vas a la empresa y notas que hay que es algo distinto que hay una energía positiva que después de 18 años se mantiene y bueno pues eso ha sido gracias a que creo que cada no sé si es exagero pero cada uno de esos operadores telefónicos es consciente que en cada llamada ellos tienen un papel fundamental porque al final tienen que convencer a ese cliente que gracias a ser buenos profesionales que gracias a su empatía que gracias a su capacidad de convencer a ese potencial cliente se acaba siendo asegurado de línea directa esto lo traslado a Bank Inter o lo traslado a cualquier empresa y yo creo que eso es parte de lo que es el éxito es decir si tú tienes empleados que realmente no creen en el proyecto pues estás perdido y a mí a veces me asusta cuando estoy en cenas en sitios con amigos y veo que están criticando duramente al sitio para el que trabajan porque digo madre mía como esto suceda desde luego en el banco algo estamos haciendo mal por eso pues como digo es fundamental el que ellos sientan que son parte del éxito y que el reconocimiento sea día a día y me estoy alargando más pero sí quiero decir que yo a todas los yo me tomo muy en serio dentro de todas las políticas de gestión de personas la evaluación del desempeño creo que la evaluación del desempeño es algo fundamental para el empleado porque si se hace anualmente es un día una tarde en el que tú tienes que dedicarle tiempo a esa persona tienes que saber y le tienes que decir lo que ha hecho mal y tiene que saber lo que espera desde él para el año siguiente y entonces bueno pues lo digo esto porque lo practico con el equipo de dirección preparo muy bien las entrevistas preparo les pongo exactamente todo aquello que voy a preguntarles le dedicamos una sola tarde y nada más terminar la entrevista larga que hago les mando una carta con todo lo que espero de ellos pues bien por terminar ya con la respuesta decir que lo primero que siempre digo a todas las personas que dependen de mí y esto se traslada hacia abajo es que su principal responsabilidad la única si tiene que elegir una es la gestión de las personas que tienen a su cargo porque solo con una buena gestión de sus equipos harán las cosas bien con lo cual bueno pues yo creo que esa es quizás la respuesta que condensa todo y la última hay aparentemente muchos candidatos para ir a trabajar en tu banco pero antes de decidirse pues se están preguntando cuáles son los atributos del líder de Bank Inter los atributos del líder de Bank Inter pues pues yo creo que hay que tener un proyecto que hay que saber comunicarlo que hay que saber generar ilusión que hay que tener las metas claras que esas metas tienen que estar al alcance de todos y cada una de las personas que trabajan en la entidad todos tienen que saber cuál es el objetivo de Bay que tenemos que hacer el objetivo de Roe es decir de los principales indicadores del banco y bueno pues hacerles partícipes si eres capaz de hacerles partícipes de esa ilusión y de ese futuro que tiene la entidad pues yo creo que en eso está el liderado además creo que cualquier líder tiene que ser una persona valiente tiene que saber arriesgar ser osado pero al mismo tiempo con una cierta prudencia y tiene que saber comunicar y tiene que saber liderar equipos nada más y nada menos pues eso son todas las preguntas y aquí rector por favor si puede decirnos algunas palabras muchas gracias buenas noches a todos Gabón Gustio y pues simplemente clausurar este acto es una satisfacción poder estar aquí haber escuchado esta ponencia de hoy y haber sido testigo de este acto entre entre miembros del consejo de esto de Business School alumnos actuales y alumnos antiguos de la alumni de la escuela de negocio gracias por la presencia especialmente también a los que habéis participado en la organización de este evento y también especial a Dolores por la charla y el ejemplo de profesionalidad y compromiso con el trabajo y el proyecto que lleva adelante casi parece antiguo alumna de DBS podríamos decir bien recordar también como ha dicho Alfredo que hay un proyecto muy serio de integrar los alumnis de esta área de empresa y que se conseguirá así un número muy importante de asociados y conseguirá también así que los objetivos puedan ser también cumplidos ese tipo de actos como hoy creo que es importante consigue reunir muchas personas que se hable se haga networking que haya jóvenes y mayores juntos que unos compartan la experiencia otros las ilusiones pero como digo esto es importante el conseguir ese tipo de actos creo que también este evento es bueno como digo para vosotros pero también para la universidad la universidad no puede realizar el servicio que realiza como obra social sin vosotros los alumni sois parte de la comunidad universitaria sois el sentido de la universidad alimentáis con vuestras ideas y experiencia en nuestra tarea universitaria y nos vinculáis a la sociedad y a las empresas por eso me alegro de que os organizéis y seáis capaces de conseguir que todo este capital que esté aquí reunido pues pueda florecer y crecer y un tema para acabar que no estaba en el programa pues se puede mencionar es que dentro de dos años debe ser la comercial hace un siglo hace cien años de existencia nació en 1916 lo toca dentro de poco hacer cien años y simplemente invitaros a que casi hacer un concurso de ideas casi a ver que se puede hacer para dentro de dos años si os juntáis dentro de un año otra vez aquí si nos juntamos pues ver si puede haber algún tipo de planteamiento de cómo celebrar estos merecidos cien años o sea que ni aquí a tú o el decano pues tenéis tarea como digo para pensar para el año que viene o sea fue pionero de la comercial hace 98 años ahora como digo cien años la universidad hará 130 años y la este hará 60 años de San Sebastián los executive haréis 5, 6, 7 años hoy más jóvenes incluso la fundación Mizz Canegra también hace cien años creo que ahora en primavera y la comercial empezó en octubre bueno como digo puede ser un acto bonito para organizar algo dentro de dos años pero bueno como digo me alegro que repito otra vez que se haya tenido este acto hoy espero que haya sido satisfactorio y que encontréis formas de repetirlo al menos una vez al año pues nada gracias a todos y terminamos esta sesión gracias